Vamos, le pifió esa pelota también, ¿eh? Se había quedado como último hombre Rasotti, y sale, con todo ya, ¡PALERMO! ¡Gol! ...hacia de Palermo, ahí arranca la jugada, en la mitad de la cancha, el toque va a salir el arquero. Sale mal, lo toca a Palermo, cabezazo desde allí.